Noche transfigurada Hubo, sin embargo, una noche en la que estallaron todos los cerrojos. Siempre sucede lo mismo. Las medidas de la consolación son del mismo calibre que las de la desolación. Aquella noche, la desolación tocó los fondos. El Padre Altísimo abandonó a su hijo y permitió que rodara como canto errante por las quebradas de la desesperación. Después de la noche de la estigmatización, esta fue la gran noche del hermano, más memorable inclusive que la noche de Espoleto. El Padre le retiró toda consolación. Se diría que se desataban las fuerzas del infierno, abatiéndose todas juntas en un asalto final sobre el pobre enfermo. Aquella noche, el hermano deseó morir para verse libre del sufrimiento. Saltaron las viejas heridas del corazón y comenzaron a manar sangre. El pobre de Dios sentía tristeza de no poder reaccionar con paz. Hubiera deseado volver atrás y comenzar de nuevo viviendo perpetuamente, solitario anacoreta en los apeninos. Sus ideales yacían destrozados en el suelo, le parecía como banderas abatidas. Para colmo, daba la impresión de que todas las ratas de la comarca hubieran sido convocadas para torturarlo. Subían y bajaban por el chamizo con su chirriar agudo. Se le subían por la cama, le pasaban por encima del cuerpo, algunas le mordieron. El páncreas era una hoguera, los ojos llamas rojas, las llagas fuego, fiebre, delirio, agonía. La situación llegó al paroxismo y Francisco de Asís avanzó al borde más peligroso de su vida, al abismo de la desesperación. A medianoche, en el momento más álgido, se incorporó en un impulso de desesperación para gritar. Señor mi Dios, ¿hasta cuándo? No puedo más. Llévame por favor. Como respuesta, resonaron clarísimamente en la esfera total de su ser, estas palabras. Querido Francisco, si alguien en recompensa de tus tribulaciones te diera un tesoro tan grande, que en su comparación nada valiera en la tierra, ¿no te alegrarías con ese regalo? Por supuesto, Señor, sería un regalo inestimable. Entonces danza de alegría, pobrecito de Dios. Canta en tus dolores, porque la recompensa eterna está completamente asegurada para ti. De pronto, todo se puso en movimiento. Desde las raíces invisibles comenzó a subir por las arterias de la tierra, ¿qué? Soplaban los vientos desde los cuatro costados de la tierra y en sus alas venía, ¿qué? Desde arriba caía como lluvia de estrellas, ¿cómo llamarlo? Era, se llamaba júbilo. Era marea y mareo. Era colmena, ternura, embriaguez. Hermano León, pásame el violín, dijo Francisco. Fray León pensó que el hermano deliraba y le habló como a un niño pequeño. Está soñando, querido Francisco. Lo del violín fue la noche pasada, días atrás. Ya no hay violines, hermano Francisco. ¿Cuántas veces tengo que decirte, hermano León, que solo los ciegos verán prodigios? Sal afuera. Corta dos ramas bastante gruesas del cerezo que está frente a la puerta y tráemelas. Se las trajo. Francisco las tomó. Colocó una rama apoyando una punta en la mano y la otra en el hombro a modo de violín. Con la mano derecha tomó la otra rama como si fuera el arco del violín. Y Francisco se ausentó para toda la noche. Hasta la madrugada no cesó de pasar una rama sobre la otra como si estuviera ejecutando una sonata. Abría la boca como si estuviera cantando. Miraba con los ojos ciegos bien abiertos hacia arriba como si algo viera. Así pasó toda la noche. Su alma estaba completamente ausente. En esa ausencia lucía una mañana radiante. Se abrían las flores y el mundo se vestía de esperanza. En primer lugar apareció de pie sobre una piedra solitaria Madonna Pica que rodeó su infancia y juventud de brazos de ternura y de altos ideales. Allá estaba la noche de Espoleto como estrella matutina. El Cristo bizantino le había abierto el camino. La misericordia del Señor lo había tomado de la mano y paseado entre los leprosos y las tapias en ruinas. Había vencido el ridículo desnudándose delante de todo Asís. Allá estaban los primeros hermanos, la aprobación de la nueva vida por el Santo Padre, Ribotorto y sus alegrías, la porciúncula y su pobreza, la sorprendente multiplicación de los hermanos, las luchas por el ideal, los prodigios de Grecho y de la Albernia. Todo había sido tan hermoso. Como gran señor, el sol había presidido y alumbrado esta gloriosa marcha. El fuego le había acompañado de día y sobre todo de noche, con su hermosura y fuerza. El agua de las quebradas, próximas a los eremitorios, le habían encantado con su rumor y apagado su sed. ¡Oh, las inolvidables noches estrelladas, densas de presencia y las noches de luna llena! La tierra le había entregado sus montañas para orar, sus cuevas para dormir, sus vientos para acunarlo y su seno para producir aceitunas, trigo, nueces, uvas y ciruelas. Todo había sido tan hermoso. Más arriba del sol y las estrellas, estaba el Altísimo que había puesto en marcha con su potencia y amor esta existencia singular. Todo había sido tan hermoso. El hermano crucificado, siempre ausente, sintió vivamente que su existencia había sido un regalo privilegiado del Padre Dios. Experimentó una intensa gratitud a Dios, al sol, al fuego, al agua, a la tierra. Y en la noche más desesperada de su vida, noche de ratas, fiebre y delirio, el hermano crucificado de Asís entregó al mundo el himno más optimista y alegre que haya salido del corazón humano, el cántico del hermano Sol. Al rayar el alba, llegó la hermana Clara trayendo ropa limpia y caldo de gallina para el enfermo. Antes de entrar en la habitación, llamó aparte a Fray León y le preguntó, ¿Cómo pasó la noche el Padre Francisco? Hermana Clara, solo sé que sus pulmones y corazón todavía se mueven, pero Francisco mismo ya no está en este mundo. Pasaron cosas muy raras esta noche, hermana Clara. El hermano Francisco llegó hasta el vértice de la desesperación. En cuanto sobrepasó ese vértice, yo no sé cómo explicarte, hermana Clara, no sé si fue delirio, éxtasis. Me pidió dos palos, y como quien pulsa el violín, estuvo toda la noche frotando ambos palos, abriendo la boca como si estuviera cantando arias. ¡Hermano León! gritó Francisco con voz fuerte desde adentro. Aquí estoy, hermano Francisco. Francisco, ¿llegó la hermana Clara? Ya llegó, hermano Francisco. Aquí está. Francisco daba la impresión de haber despertado de un sueño profundo o de haber regresado de otro mundo. Anoche, el Señor misericordiosamente me ha asegurado que mi casa del paraíso está reservada y asegurada, dijo. Como respuesta de gratitud, he compuesto un canto. Y quiero que tú, hermano León, compañero de mil combates, y tú, hermana Clara, mi plantita más regalada, seáis los primeros en escucharlo. Se incorporó en la cama y tomó una posición adecuada. Colocó un palo entre la mano y el hombro izquierdo y el otro en la mano derecha y comenzó a frotar el uno sobre el otro con mucho brío. Abrió la boca y cantó así. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan sólo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial por el Señor hermano Sol, que alumbre y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticias de su autor. Y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión, las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, loada mi Señor. Antes de la cuarta estrofa, Fray León ya se había echado a llorar. Clara se mantenía serena. Al acabar el himno, Fray León, anegado en un mar de lágrimas, se echó sobre Francisco, besó sus hombros, sus manos y pies llagados, y se mantuvo largamente abrazado a sus pies, diciendo, Ten piedad de mí, Señor, que soy un insignificante gusano. ¿Quién soy yo para merecer el privilegio de vivir junto a un santo? Hermano León, la emoción te hace decir palabras disparatadas. Escribe, Solo Dios es santo. Por un tiempo el hermano crucificado dejó a un lado el breviario y durante todas las horas repetía el cántico del sol. Cuando arreciaba el dolor de las enfermedades, lo entonaba con tono más elevado y vibrante e invitaba a Fray León y a la hermana Clara a que lo acompañasen al unísono. Era la mejor anestesia para sus dolores. Hermano León, dijo un día Francisco, me gustaría fundar otra orden, o mejor, me gustaría que la orden de los hermanos menores se transformara en la orden de hermanos juglares. Busca al rey de los versos, hermano León, y tráelo cuanto antes a mi presencia. Cuando hubo llegado Fray Pacífico, Francisco le preguntó, Hermano Pacífico, ¿has traído el laúd? Hermano Francisco, respondió Fray Pacífico, ¿qué vale un soldado sin espada o un heraldo sin trompeta? Un cantor sin laúd, ¿de qué sirve? Querido Francisco, aquí lo tengo en mis manos. Has respondido muy bien, hermano. ¿Cómo me gustaría saber pulsar el laúd? Si quieres te enseñaré, dijo Fray Pacífico. Es tarde, hermano, está cayendo la noche, ya tengo que partir. Al menos te enseñaré unos acordes elementales, te servirán de fondo para acompañar el cántico. Era un espectáculo ver a este ciego, inútil para todo, tratando de aprender como un alumno dócil la manera de tomar el laúd, la posición de los dedos y la alegría de niño que se sentía al conseguir extraer algún acorde correcto. Hermano Pacífico, dijo Francisco, escoge un grupo de hermanos que tengan condiciones musicales. Después de que yo te enseñe a ti, tú les enseñarás a ellos el cántico. Iréis por las aldeas y ciudades. Reuniréis al pueblo en la plaza principal. Antes y después de la predicación, cantaréis al son del laúd y la flauta el cántico, como verdaderos juglares de Dios al estilo de los trovadores provenzales. Terminando el cántico, uno cualquiera de vosotros dirá a los oyentes estas palabras. Nosotros somos los juglares de Dios y como recompensa os pedimos esto, que viváis en el amor. Hermano León, escribe, Quiero que los hermanos menores sean trovadores de Dios, que caminen por el mundo proclamando que no hay otro todopoderoso sino solo Dios y alegrando la existencia de los hombres. ¿No son efectivamente los servidores de Dios juglares destinados a levantar los corazones de los humildes y llevarlos a la alegría? Embajador de la Paz Estando todavía yacente en San Damián, el hermano crucificado se informó de que había surgido una violenta creella entre el obispo Guido y el podestá, mesero Pórtolo. Al parecer, el litigio había adquirido proporciones escandalosas. Esta situación causaba gran pesadumbre a Francisco. Lo que más sentía era que nadie hacía nada por trabajar para la concordia. Gran vergüenza, decía, para nosotros, siervos de Dios, que el obispo y el podestá se odien de esa manera y que ninguno se preocupe de ayudarlos a hacer las paces. Decidió, pues, transformarse en obrero de la paz desde su lecho de dolor. Agregó una estrofa al cántico que decía así, Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que sufren en paz, pues por ti, Altísimo, serán coronados. Hermano Pacífico, vete de mi parte al podestá e invítalo junto con los notables a oír mi cántico en la plaza del obispo con la nueva estrofa. A la hora conveniente, la plaza estaba repleta de ciudadanos. Subieron a un estrado fraipacífico con su coro de hermanos músicos. El rey de los versos alzó la voz para decir estas palabras. Ciudadanos de Asís, Vais a escuchar el cántico del hermano Sol que el hermano Francisco acaba de componer en su lecho de enfermo para la gloria de Dios y armonía entre los hombres. El mismo os ruega de rodillas que lo escuchéis atentamente. Fraipacífico cantaba, él solo las estrofas, y el coro las repetía al unísono. El podestá se puso de pie y con las manos juntas y lágrimas en los ojos escuchaba atentamente y con mucha devoción. Los asistentes la imitaron poniéndose de pie, igual que se hace al oír el evangelio de la misa. La concurrencia estaba conmovida al escuchar la última canción del venerado hermano. Al oír la nueva estrofa del perdón, la multitud estalló en lágrimas. La conmoción general contagió profundamente a los dos creyentes. El podestá avanzó en medio de la multitud hacia el obispo y se arrodilló a sus pies, diciéndole «Aún cuando alguien hubiese asesinado a mi propio hijo, no hay hombre en el mundo a quien yo no perdonara en este momento por amor de Dios y de su siervo Francisco. Con mayor razón estoy dispuesto a daros satisfacción, señor obispo, en la forma que indiques». El obispo Guido, tomándolo del brazo, levantó al podestá y, abrazándolo efusivamente, le dijo «También yo te pido perdón. Por mi oficio deberías ser humilde. Sin embargo, soy de natural irascible y obstinado. Perdóname, te ruego, por amor de Dios y de su siervo Francisco». Aquel día todo el pueblo ensalzó al pobre de Asís que por su embajada de paz puso armonía en la ciudad. Adiós a Clara El pobre de Asís pasó unos 50 días postrado en el lecho de la enfermedad en la choza de San Damián. Clara fue la enfermera que le prodigió innumerables delicadezas, alivió el curso de la enfermedad y aplicó recetas originales inventadas y experimentadas por ella misma. En suma, se transformó en enfermera, madre y presencia femenina para aquel periodo tan doloroso del hermano de Asís. De esta manera, Francisco se recuperó y se dispuso a abandonar San Damián para viajar a Rieti. Con su certera intuición, Clara presintió que le restaban pocos días de vida a Francisco y que probablemente nunca más se verían. «Padre Francisco», le dijo Sor Clara, «el arcángel está rondándote, la corona está preparada, la sinfonía inmortal ensayada, tu garganta pronto se apagará. Antes de que se apague, queremos oírte la última canción. Ven al monasterio y dirige el primer mensaje a las damas pobres». Acompañados de León, Pacífico, Maceo, Rufino y Ángel, entraron en el locutorio del monasterio. Al otro lado de las rejas aparecieron, como palomas radiantes, las damas pobres. Francisco se sentó en una rústica silla y junto a él, a un lado y otro, los hermanos permanecieron de pie. «Hermano pacífico», dijo Francisco, «toma el laud y entona el preludio». Como nunca sonaba aquella obertura, parecía música celestial ejecutada por ángeles. De pronto, el hermano abrió la boca y entonó la primera estrofa. El silencio parecía una bóveda maciza que acogía aquella voz frágil pero firme. Los hermanos hacían coro repitiendo al unísono cada estrofa. Las damas pobres, una por una, fueron rodando por la pendiente de la emoción hasta perderse en el mar de las lágrimas. La última en contagiarse fue clara. También los hermanos se contagiaron hasta que al final todos acabaron llorando, todos menos Francisco. Mientras se calmaban los ánimos y las lágrimas se secaban, el hermano hizo un momento de silencio. Luego les dirigió las últimas palabras, diciéndoles, «Mis señoras, la boda está preparada, los músicos tienen las cítaras en sus manos, la fiesta va a comenzar, tengo que partir». «Mis señoras, me postro de rodillas ante sus eminencias para suplicarles que mantengan alta fidelidad a la muy alta señora pobreza. Os suplico también de enojos que vuestras vidas sean un sirio ardiendo sin consumirse ante el santo amor. Sed una esmeralda prendida sobre la túnica blanca del amado. Mis señoras, os espero de pie bajo el arco de la eternidad. Adiós». En medio de un mar de lágrimas y sollozos avanzó Clara, muy serena, hasta donde estaba el hermano crucificado y depositó en sus manos un regalo dentro de un envoltorio recubierto de ramas de olivo y laurel, adornado artísticamente con violetas, rosas y claveles. Besó sus dos manos llagadas, diciendo, «Padre Francisco, hasta el gran encuentro. Adiós». Solo en ese momento se vieron humedecer los ojos de Clara. En el envoltorio había un par de zapatillas de felpa hechas por Clara a la medida de los pies llagados y vendados de Francisco. Clara y Francisco no se verían más en esta tierra. Súplica al fuego Desde este momento hasta su muerte, el pobre de Dios estuvo acompañado en todo momento por los cuatro combatientes de primera hora, León, Maceo, Ángel y Rufino. Esto fue un mérito de Freyelías que, conociendo los deseos del hermano, dispuso que esos cuatro veteranos y leales hermanos lo acompañaran día y noche. Ellos confeccionaron una amplia capucha para cubrir su cabeza, pues sufría atroces dolores de cabeza. Cubrieron sus ojos con un paño grueso, pero suave. Le consiguieron un asnito, el más manso y cómodo de la comarca, y así hicieron el viaje hasta Rieti. Freyelías y Hugo Lino le insistieron en que se alojara en el Palacio Episcopal por las facilidades y comodidades que allí podía disfrutar. Mas el hermano crucificado manifestó el deseo de alojarse en la choza de Fonte Colombo, distante una hora de la ciudad. Pronto se agravaron las dolencias del estómago y del hígado. El pobre de Dios mantuvo una presencia de ánimo extraordinaria en estos días. Había en él, diríase, como dos sujetos. El cuerpo era una hoguera de dolor, pero el alma estaba tan radiante que recubría de serenidad el dolor. Los médicos del Papa ensayaron todos los remedios conocidos de tono menor para aliviar aquellos ojos enfermos. Todos los intentos resultaron vanos. Entonces optaron por un tratamiento más enérgico. Le cauterizarían desde la oreja hasta lo sobreceja del ojo más enfermo. El hermano crucificado aceptó la terapia martirial, pero al sentir los preparativos del cauterio, al oír cómo los instrumentos quirúrgicos se recalentaban en el horno, un instintivo espanto se apoderó de él. Entonces sucedió una escena de ternura inenarrable. El hermano, impostando la voz con una modulación dulcísima, como una madre que suplica al niño más querido, dirigió al hierro incandescente estas palabras. Hermano mío fuego, a quien he querido tanto. Siempre fui cortés contigo por amor de quien te creó. Sé tú ahora cortés conmigo y no me hagas mucho daño para que yo pueda soportar la operación. Y haciendo la señal de la cruz, bendijo al fuego como signo de amistad. Cuando el cirujano tomó entre sus manos el cauterio rusiente, León, Ángel, Maceo y Rufino, horrorizados y conmovidos, salieron corriendo de la choza hacia el bosque para no presenciar aquel tormento. Francisco se puso en las manos de Dios, hizo vivamente presente ante su imaginación al Señor Crucificado. Se identificó de tal manera con el Crucificado que, igual que en el Albernia, se fundió en el amor y en el dolor del Señor. En esto, el cirujano le metió profundamente el cauterio rusiente desde cerca de la oreja hasta las cejas. El hermano no hizo el más pequeño rictus de dolor. Cuando el cirujano acabó su intervención quirúrgica, Francisco le dijo, Si te parece, puedes quemar más porque no he sentido dolor alguno. La amistad y la enemistad con las criaturas Después de varias horas llegaron los hermanos asustados y cuando vieron a Francisco tan sereno y sin dolor, Fray León, en su simplicidad, comenzó a gritar, Milagro, Milagro. El hermano les dijo, Hombres de poca fe, ¿por qué habéis huido? Hermano León escribe, No hay milagros, hay reconciliación. Amé a los lobos y los lobos me dieron cariño. Amé a los árboles y los árboles me dieron sombra. Amé a las estrellas y las estrellas me dieron resplandor. Fui cortés con el fuego y el fuego me ha devuelto cortesía. No hay milagros, mejor, todo es milagro. Sigue escribiendo, hermano León, El paraíso está en el corazón, el infierno está también en el corazón. Cuando el corazón está vacío de Dios, el hombre atraviesa la creación como mudo, sordo, ciego y muerto. Inclusive la palabra de Dios está vacía de Dios. Cuando el corazón del hombre se llena de Dios, el mundo entero se puebla de Dios. Levantas la primera piedra y aparece Dios. Alzas la mirada hacia las estrellas y te encuentras con Dios. El Señor sonríe en las flores, murmura en la brisa, pregunta en el viento, responde en la tempestad, canta en los ríos. Todas las criaturas hablan de Dios cuando el corazón está lleno de Dios. Con la cabeza completamente vendada, el hermano crucificado resumaba serenidad y paz. Parecía que el dolor mismo se le había transformado en un hermano, el último de todos, y este nuevo hermano amaba al hermano y lo respetaba. El pobre de Dios había entrado en la armonía universal. Antes de llegar al paraíso, estaba en el paraíso. Los cuatro veteranos y leales hermanos le rodeaban en todo momento sentados en el suelo, mirándole sin pestañear, profundamente felices al ver feliz al hermano. Cada palabra que pronunciaba el pobre de Dios la recogían y guardaban como reliquia. Sigue escribiendo, hermano León, dijo Francisco. Fue también el corazón humano el que metió la enemistad en las entrañas de la creación. Es el pecado. El hombre utiliza su superioridad intelectual para torturar a los animales indefensos. El hombre quiere domesticar a todos, esto es, dominarlos y someterlos a su servicio y no raras veces a su capricho. Los que se dedican a cazar no son los pobres que tienen hambre, sino los ricos a quienes nada le falta. Matan por diversión. El hombre no respeta nada porque se siente superior a todo. Es la ley de la selva. Ta la bosque sin consideración, corta flores sin sensibilidad, enjaula pájaros, mata aves, quema rastrojos y construye esas cárceles que llaman zoológicos para diversión de las gentes. La creación se siente avasallada por la prepotencia orgullosa del hombre y por eso ella reacciona con hostilidad. Y así el agua inunda y ahoga, el fuego incendia y quema, el lobo tritura y devora, el león despedaza, la serpiente pica y mata, las tempestades azuelan, el granizo destruye las cosechas, las fuerzas aéreas se confabulan para transformarse en rayos de muerte, las fuerzas telúricas se tornan en terremotos devastadores, las enfermedades atacan y sobre un negro corcel avanza victoriosamente la muerte como venganza inapelable contra la prepotencia del hombre, es la respuesta de la creación. Parecía que el hermano iba a ceder a las lágrimas, pero se recuperó y continuó. Sigue escribiendo, hermano león, toda mi vida no hice sino amar y el primer mandamiento del amor es dejar vivir a los vivientes. Oh hermano león, si respetáramos, si reverenciáramos todo lo que vive, más aún, todo lo que es, la creación sería un hogar feliz. Y te añadiré una precisión, hermano león, respetar particularmente lo débil e insignificante. Lo grande se hace respetar por sí mismo. ¿Qué gracia tiene respetar a un león o un rinoceronte? Su superioridad intelectual la debería utilizar el hombre para cuidar, proteger y ayudar a vivir a los vivientes. De mi parte, he procurado ser el hermano más pequeño entre los vivientes, en especial entre los más frágiles. Hermano león, ¿cómo me hubiera gustado poner en la regla esta cláusula? Yo, el hermano Francisco, siervo inútil, pido de rodillas a todos los hermanos del mundo que no solo respeten sino también veneren y reverencien todo lo que vive, todo lo que es. Paz y amor Hermano Francisco, dijo Fray León, ¿cómo es posible reverenciar tanta cosa desacertada como hay en el mundo? Respóndeme, querida ovejita de Dios, ¿has visto alguna vez que brote agua turbia en las altas vertientes de las cumbres cordilleranas? Escribe con letras bien grandes, querido león. Si la fuente se llama bien, todo lo que brote de allí será bueno. Levanta la piel de cada cosa y te encontrarás con el efigie de Cristo. ¿Has pensado alguna vez en la luz, hermano león? La luz es aquello que se difunde. Si no se difundiera, no sería luz. Por una necesidad libérrima y amorosa, Dios reventó en una expansión universal y así se originó la creación. Pero al ir creando una por una todas las criaturas, las modeló según una imagen, el verbo eterno. ¿Qué dicha, hermano león, pensar que todas las criaturas son la imagen del Señor? Todas las cosas son sagradas. Todo está bendecido y santificado juntamente con el hombre. Todo es bueno. Por eso te hablo de venerar lo que vive y lo que es. Y también por eso la cortesía se ha de extender no solo a las cucarachas y las arañas, sino también a las piedras y a los metales. La creación es un enorme sacramento de Dios. Anota bien esto, hermano león. El hermano menor tiene que ser pobre y elegante al mismo tiempo. Limpieza, orden y pulcritud son los atributos de quien venera la silla en que se sienta, la mesa en que come y la ropa que viste. Un verdadero pobre es un aristócrata. Los vulgares no son pobres. Cortesía, hermano león, no solo hacia las personas, sino hacia las cosas. En esto, fray León comenzó a mirar si su hábito estaba limpio, sobre todo las mangas. Fray Ángel se levantó y empezó a poner en orden los objetos de la choza y fray Maceo a barrer el suelo cuidadosamente. El hermano estaba cansado, pero feliz. Los hermanos le dieron caldo de gallina que lo reanimó. Después de una hora aproximadamente, de nuevo los cuatro hermanos se pusieron en cuclillas o sentados en el suelo en torno al hermano en actitud de escucharle. Sabían que lo tenían para pocas semanas. Viéndolos tan deseosos de recibir enseñanzas, el hermano continuó. Sí, hermano León, todo es bueno. El primer mandamiento consiste en creer en el bien. ¿Qué se gana con agredir la oscuridad? Basta encender una luz y las tinieblas huyen despavoridas. Si pretendes destruir una guerra con otra guerra, tendrás una conflagración mundial. Aunque parezca mentira, la paz es más fuerte que la guerra, como el bien es superior al mal, porque Dios es el sumo bien. Escribe, hermano León, no hay en este mundo enemigos que resistan a la bondad y al amor. ¿Qué es más fuerte, el fuego o el agua? El mundo dice, el odiar es de los fuertes. Cristo contesta, el que perdona es el más fuerte. El odio es fuego, el perdón, agua. ¿Has visto alguna vez que el fuego acabe con el agua? Cuando ambos se enfrentan, siempre sucumbe el fuego. ¿Se consigue algo con lamentarse de los males que nos rodean? Cuando la gente dice, todo está perdido, aquí se acabó todo, la esperanza levanta la bandera diciendo, aquí comienza todo. Sí, la esperanza es más fuerte que el desaliento, el bien es superior al mal. Escribe, hermano León, los hermanos menores marcharán por el mundo con un estandarte en alto, el estandarte de la pobreza. En la cima del estandarte irán escritas estas palabras, paz y amor. Los cuatro hermanos no pestañeaban. Escuchaban como los hijos que recogen cuidadosamente las últimas palabras de su venerado padre. Francisco continuó, ¿Se consigue algo con atacar el error? En todo error hay una parte de verdad y mucha recta intención. Basta promover la bandera de la verdad y el error se desvanece y los que estaban sentados a su sombra se cobijan bajo el alero de la verdad. La verdad es más fuerte que el error. Escribe, hermano León, no hay que atacar nada, no hay que destruir nada porque todo es bueno. La verdad se defiende por sí misma. ¿Recuerdas, hermano León, aquel magno concilio al que asistimos hace ya más de diez años? El Santo Padre Inocencio quiso alistarnos a todos en una cruzada para desbaratar a los albigenses. Yo no quise alistarme en esa cruzada. Te dije, vamos a dar a los albigenses buen ejemplo y amor y sin duda cesarán ellos en su contumacia y entrarán dócilmente en el verdadero redil. Así actuamos siempre, ¿recuerdas, hermano León? ¿Cuántas veces en nuestras correrías por el mundo nos encontramos con grupos proselitistas de albigenses y valdenses? Al principio nos insultaban. A los insultos respondíamos paz y amor. Al ver nuestra reacción se extrañaban. Entrábamos en conversación. Cuando percibían nuestro amor se tornaban en corderitos dóciles dispuestos a escuchar todo. Oh, hermano León, cuando la verdad y el amor avanzan juntos, no hay en el mundo ejércitos de combate, sean de arriba o de abajo, que los puedan resistir. Los dos, el hermano y fray León, hicieron un amplio repaso de tantos episodios en que afrontaron al mal con el bien. Asaltantes de caminos, herejes, pecadores, fanáticos jibelinos. Todo fue piedad de Dios, exclamó Francisco. Al recuerdo de tantos prodigios, el hermano sintió una inmensa gratitud y les dijo, hermanos, vamos a la gruta para entonar el cántico del hermano Sol. Se trataba de aquella gruta donde pocos años atrás había sufrido una verdadera agonía escribiendo la regla definitiva. Se levantaron los cuatro hermanos. Fray Maceo y fray Ángel tomaron al hermano de un brazo y otro y comenzaron a bajar por aquella peligrosa pendiente. Descendían sumamente despacio y prácticamente llevaban en andas al hermano. Fray León iba unos metros adelante y fray Rufino atrás para socorrerlo en caso de algún eventual resbalón. ¡Qué espectáculo! No hay madre en la tierra que haya sido amada por sus hijos como el hermano por aquellos veteranos. Llegados a la gruta, el pobre de Dios les dijo ¿Cómo me gustaría tener aquí ahora nuestro querido Pacífico Consulaud? Pero ya que eso no es posible, hermano León tráeme dos ramas de ese gran castaño. Mientras Fray León cortaba las ramas los tres hermanos le prepararon una piedra y lo sentaron sobre ella. Las enfermedades seguían su proceso biológico pero el hermano dolor era cortés con el hermano crucificado y este lucía sereno y radiante. Tomó las dos ramas al estilo de un violín y rasgándolas entonó la primera estrofa del cántico. La cueva de la agonía se había transformado en la cueva de la resurrección. El canto resonaba vibrante y pleno en aquella concavidad. Como de costumbre Fray León fue el primero en romper a llorar. Más tarde se contagiaron Ángel y Maceo. Rufino se mantuvo sereno en todo tiempo. El hermano parecía ciudadano de otro mundo. Repitieron tres o cuatro veces el cántico. Al terminarlo rememoraron escenas sucedidas en años pasados en esa misma caverna. En ningún momento no obstante se hizo presente la tristeza. Subieron a la choza. Los hermanos se dispersaron uno en busca de hierbas medicinales el otro a procurarse paños y vendas suaves el tercero a mendigar alimentos casa por casa. Fray León enfermero permaneció cuidando al hermano. A la noche los cuatro hermanos acomodaron al enfermo en una litera rústica y relativamente cómoda. Cantaron otra vez el cántico. El hermano no tenía sueño. Los cuatro veteranos se sentaron de nuevo alrededor de su cama dispuestos a recoger y guardar con santa avaricia las postreras palabras del hermano crucificado. El hermano recordó a los miles de seguidores que sembraban por el mundo paz y amor. Evocó momentos conmovedores de su breve y fecunda vida. Al final comenzó a hablar del festín eterno, de las músicas inmortales, de las colinas del paraíso. Lentamente fue callando. Al parecer se entregó en brazos del sueño. No dormía sin embargo. Se diría que se había ausentado al otro lado. Los hermanos veteranos apagaron el candil y se acostaron en los cuatro rincones de la choza sobre sendas pieles de cabra. Poco durmieron sin embargo. Estuvieron atentos toda la noche al más pequeño movimiento del enfermo. Así pasaron varias semanas. Fueron días llenos de dicha para el hermano. Se dedicó a escribir cartas a reyes, príncipes y emperadores a los que por cierto no conocía. Escribió también a todos los hermanos de la orden. En lugar de rezar el oficio divino, cantaba innumerables veces el cántico, generalmente en la caverna. El hermano sintió vivos deseos de saltar otra vez al mundo para anunciar paz y amor. A pesar de estar acabado, dispuso que aquel mismo día saldrían sobre plazas y poblados con el estandarte desplegado. Para despedirse, fueronse a la gruta y cantaron el cántico. Salieron luego aquel balcón salvaje de rocas y cantaron por última vez el cántico frente a aquel paisaje de cumbres nevadas, torrentes de agua y bosques de castaños. Así se despidió el hermano para siempre de Fonte Colombo, lugar entrañablemente franciscano. El último viaje Fueronse de aldea en aldea. Los cuatro hermanos llevaban a Francisco sentado en un asno mansito. Subían a los eremitorios, bajaban a los poblados, se presentaban en las plazas. El hermano hablaba invariablemente de la paz y el amor. Pasó la fiesta de Navidad en Pollo Gustone. Las muchedumbres le atribuían milagros. La opinión pública ya lo había canonizado antes de morir. Caminando de pueblo en pueblo pasó hasta Siena. Allá un dominico doctor en teología quiso ridiculizar a la orden rival poniendo en aprietos a su fundador ante una pregunta capciosa. Le dijo reverendo reverendo padre ¿puede explicarme cómo debe interpretarse el versículo del profeta Isaías si no denuncian al malo su impiedad yo le volveré a pedir su alma? Conozco muchos hombres que están en pecado mortal y sin embargo no me encuentro en disposición de echarles en cara su pecado. ¿Me cargo con su pecado o no? Un sabio como Francisco de Asís no tiene nada que hacer con un intelectual de cátedra. No raras veces estos utilizan su alto oficio para perderse en disquisiciones artificiales cuando no transforman las facultades de ciencias sagradas en escuelas de racionalización. Los alumnos aprenden frecuentemente a ya hacer acorboacias para justificar sus intereses y posiciones de vida. Aprenden a tener respuestas para todo, pierden el espíritu de simplicidad adquiriendo el espíritu de complicación y a veces se alejan de respondió al dominico pertenezco a la orden de la santa ignorancia no entiendo de esas cosas solo sé a cristo pobre y crucificado no sé otra ciencia el señor no me llamó a enseñar como doctor sino a vivir como siervo pobre según las fuentes el doctor en teología insistió en querer recibir una respuesta ante la insistencia el hombre existencial no se dejó arrastrar al terreno intelectual ahí sí que estaba perdido y dio una respuesta de verdadero testigo de dios si el verdadero servidor del señor recupera sin cesar al malo pero lo obtiene sobre todo por su conducta por la verdad que resplandece en sus palabras por la luz de su ejemplo por todo el resplandor de su vida respuesta de un verdadero sabio una noche comenzó el hermano a vomitar sangre entre terribles espasmos las hemorragias continuaron hasta la madrugada todos creyeron que había llegado su última hora los cuatro leales veteranos no sabían qué hacer dieron rienda suelta a las lágrimas y lamentaciones diciendo qué será de nosotros pobres huérfanos abandonados de quien fuera nuestro padre nuestra madre y nuestro pastor el hermano estaba completamente agotado con la pérdida de tanta sangre la palidez de su rostro sin embargo estaba vestida de belleza crepuscular una belleza que sólo podía venir del otro lado hermano león llegó la hora preguntó francisco y sin recibir respuesta añadió maceo ángel rufino y león cantadme sin cesar el cántico del hermano sol después de cantarlo varias veces los cuatro hermanos le pidieron un testimonio escrito de última voluntad algo equivalente a un testamento hermano león dijo francisco en la porciúncula entregué mi vida en la porciúncula desería entregar mi alma pero si la santísima voluntad prefiere disponer otra cosa llama al hermano benito de pirato al presentarse este el hermano le dijo escribe bendigo a todos mis hermanos a los que ya están en la orden y a los que ingresarán hasta el fin del mundo y como ya no puedo hablar más en tres palabras resumo mi voluntad rendid culto eterno al santo amor guardad alta fidelidad a la señora pobreza y vivid a los pies de la santa iglesia alarmado llegó fray alías y decidió llevárselo a la porciúncula se alojaron unos días en el delicioso eremitorio lechelle cerca de cortona continuando el viaje no quisieron pasar por perusa la vía más recta por temor de que sus habitantes intentaran apoderarse del santo dieron pues un amplio rodeo pasando por gubio y nocera se detuvieron unos días en el eremitorio de bagnar un día el cortejo llegó a asís la ciudad estalló incontenible de alegría era un delirio ya no se trataba del hijo de bernardone sino del santo de asís la multitud el municipio el obispo guido y fray elías decidieron que el hermano fuera instalado en el obispado la porciúncula era un lugar abierto podrían hacerse presentes por sorpresa los perusinos para llevárselo y asís podía quedar sin su santo la última hermana fray elías permitió que los cuatro viejos amigos lo acompañaran y lo cuidaran día y noche aún en el palacio del obispo era un cuarto amplio con todas las comodidades y daba al patio interior de la casona la sombra de la tristeza cubrió el alma del hermano todo el primer día hubiera querido instalarse en su querida choza de la porciúncula es un contrasentido pensaba que quien ha vivido en una choza muere en un palacio pero eso no le hacía gran impresión lo peor es seguía pensando que mi señor muere en una cruz y yo en una regia cama más aún le causaba una repugnancia instintiva la razón de fondo que originaba esta situación a saber la posibilidad de ser raptado por su aureola de santo esto le causaba un malestar tan insoportable que ni siquiera quería pensarlo es una usurpación hermano león un vulgar latrocinio la santidad solo pertenece al altísimo referir este atributo a un simple hombre es un hurto y mucho más en el caso presente te he dicho mil veces hermano león que soy el mayor pecador del mundo y esto no es piadosa exageración falsa humildad o visión desenfocada cualquier mortal que hubiese recibido las gracias que yo recibí hubiera correspondido con más generosidad el hijo de bernardone un santo que abominación esto último lo dijo bajando mucho la voz había sin embargo otro motivo que proyectaba la sombra del le informaron que la casa episcopal donde residía estaba rodeada de soldados para custodiarlo y defenderlo contra un posible rapto de parte de los perusinos esto constituía para el hermano una detonación en sus entrañas se sentía morir a lo largo de mi vida hermano león fui deshaciéndome de toda clase de apropiación por eso he sido un hombre de paz la espada y el llamen las fronteras de una patria o para conquistarlas y donde hay propiedades se hace presente la violencia más cuando pienso que esa propiedad soy yo y por la oriola de santo o hermano león me siento morir de tristeza sin embargo no protestó se acordó de la paciencia de dios y su rostro fue cubriéndose de un halo de serenidad aquella noche no y una hemorragia más copiosa que de costumbre había provocado una aguda deshidratación el hermano dolor no obstante mantuvo su actitud de cortesía para con el hermano los cuatro leales veteranos no se acostaron aquella noche el enfermero fray león no se separó ni un instante de la cabecera de la cama varias veces le curó las llagas los otros tres hermanos pasaron la noche lavando las vendas preparando medicinas domésticas calentando el agua el hermano crucificado estuvo lejos toda la noche al parecer no oía nada a pesar de la temperatura y de la deshidratación no exhaló gemidos y parecía un autómata que se deja mover y curar sin sentir nada la beatitud había ocupado aquel cuerpo crucificado amaneció era verano parecía la primera aurora del mundo como un meteoro incandescente hizo de improviso su aparición la aurora cubriendo con un manto de gloria todo el valle espoletano desde el subacio hasta los montes sabinos millares de vencejos y golondrinas tomaron por asalto al azul y aquello era un prodigio enloquecedor de audacia júbilo chirridos canto vuelos acrobáticos picadas verticales era la vida la atmósfera se impregnó de la mezcla más embragadora de perfumes albahacas geranios claveles rosas naranjos azares jazmines estalló por los aires la música policromada de mirlos ruiseñores sorsales jilgueros y canarios era una borrachera de vida y éxtasis el hermano abrió desmesuradamente los ojos e incorporándose dijo qué es esto dios mío parece que hemos llegado ya al paraíso hermano león abrid las ventanas que entre la creación entera qué mal me siento en este palacio hermano león bienaventurados los pobres que abren los ojos y se encuentran bajo el cielo estrellado extienden los brazos y acarician el árbol mojan las manos en el arroyo o las calientan en una fogata hermano león me ahogo en esta casa señorial quiero la choza el contacto directo con la tierra el aire el agua la nieve la escarcha el orballo soy un pájaro enjaulado quiero vivir entre mis hermanas las criaturas volar cantar no puedo más hermano león es el altísimo hermano francisco es su voluntad la que ha dispuesto este encierro transitorio la paciencia de dios exclamó en voz baja francisco la paciencia de dios al pronunciar estas palabras el hermano se relajó por completo y la dulzura del paraíso cayó sobre él como rocío de mañana hermano león busca al hermano pacífico cuando llegó el rey de los versos francisco bienvenido golondrina de dios toma la ud hermanos aproximaos formemos coro y entonemos el cántico en la amplia habitación principesca resonó por primera vez el cántico con las voces silvestres y viriles de los hermanos francisco y pacífico cantaban las estrofas una por una y los hermanos las repetían al unísono al día siguiente vino desde arezzo un médico amigo suyo llamado buen giovanni que quiere decir buen juan como jesús dice en el evangelio que solo dios es bueno francisco lo llamaba simplemente hermano juan o también ben 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 que piensas de mi enfermedad preguntó francisco con la ayuda de dios todo saldrá bien respondió el otro no me engañes no temas decirme la verdad porque ya me entregué en las manos de dios lo único que me importa es asumir la voluntad de dios si así es te diré la verdad según nuestros cálculos científicos a lo sumo llegarás hasta fines de septiembre o principios de octubre al escuchar este diagnóstico el pobre ciego se estremeció de gozo se incorporó con gran facilidad al impulso de su alegría alzó los ojos hacia el cielo extendió los brazos y repitió varias veces en voz muy alta bienvenida seas hermana mía muerte hermano león llama a rufino maceo y ángel para que cantemos todos juntos antes de iniciar el canto les dijo hermanos se me ha anunciado que la hermana que viene a recogerme para llevarme al paraíso ya está en viaje hacia acá es ella la que me franqueará las puertas de la eternidad es una gran noticia merece que la celebremos con música cantemos antes de la entonación fraile león ya era un mar de lágrimas también los demás se contagiaron aún así todos cantaron más briosamente que nunca aunque con los ojos llenos de lágrimas al llegar a la última estrofa francisco mandó callar a los hermanos e improvisó una nueva estrofa en honor de la hermana muerte lo ha do seas mi señor por nuestra hermana muerte corporal a la cual no hay hombre viviente que pueda escapar hay de los que mueren en pecado mortal bien aventurados los que cumplen tu santa voluntad porque la muerte segunda no les hará mal con la nueva estrofa el cántico quedaba completo los cronistas dicen que le cantaban a francisco varias veces al día el cántico de las criaturas para reanimarle el espíritu y aún durante la noche para edificar y recrear a los guardias que custodiaban el palacio fray elías no estaba de acuerdo con tanta música le parecía que un hombre considerado como santo por todo el pueblo debía guardar cierta compostura y no pasar horas cantando en el umbral de la muerte entró pues el ministro general en la habitación del enfermo y le dijo hermano francisco es bueno que estés alegre pero el pueblo no comprende eso tengo miedo de que en la ciudad donde todos te veneran como santo se escandalice la gente al ver que no te preparas como es debido a bien morir francisco le respondió hermano déjame cantar no hay mejor manera de expresar la alegría de sentirme cerca de mi casa es mucho lo que sufro hermano elías lo que alivia estos dolores es el canto y el sentirme tan cerca de mi dios y mi padre hermano elías tus preocupaciones desaparecerían si me transportaras a la porciúncula allá en el bosque podremos cantar sin llamar la atención y recibir a la muerte con música y fiestas el ministro general decidió que el hermano fuera trasladado a la porciúncula la municipalidad manifestó el deseo de acompañarlo con una pequeña escolta a fin de evitar posibles intentos de rapto fray elías accedió a este deseo los cuatro hermanos colocaron al enfermo en unas parihuelas fue descendiendo el cortejo despacio y con cuidado por las calles de la ciudad atravesaron la puerta principal llamada portache bajaron entre olivares a lo largo de las murallas hasta llegar a la llanura de cuando en cuando el ciego preguntaba en qué punto se encontraban al llegar frente al hospital de los leprosos san salvatore de lepareti el enfermo mandó detener la comitiva y que depositaran en el suelo la camilla donde yacía con la cara vuelta hacia la ciudad los hermanos ayudaron a con los ojos cerrados en pocos minutos desfilaron ante su mente como instantáneas conmovedoras tantas predilecciones dividas consolaciones inesperadas y prodigios de amor acaecidos en los veinte últimos años en la ciudad y su contorno allá estaba la casa materna donde por primera vez sintió las insistencias de la gracia allá estaban las calles en que una noche de juerga cayó dios sobre él con peso de su dulcedumbre allá estaban san damián ribotorto y la porciúncula allá arriba el monte subacio con sus barrancos salvajes y altos eremitorios ahora viajaba la porciúncula para morir quiso detenerse en este recodo del camino para manifestar su gratitud a la ciudad y darle el último adiós alzó dificultosamente su brazo derecho y trazando en el aire la señal de la cruz dijo asís ciudad amada caiga sobre tus muros y tus hijos la bendición del altísimo como frescor mañanero asís ciudad amada ayer guarida de ladrones hoy mansión de santos ayer rumor de guerra hoy silencio de paz nunca falte el trigo y el aceite para los hijos de tus hijos señor jesucristo extiende la sombra de tus alas sobre sus murallas sus campanarios y su llanura generaciones imperecederas perpetúen tu nombre en el surco de los siglos así ciudad amada me voy te deposito en las manos de dios que seas feliz adiós el cortejo reanudó la marcha y pronto llegaron a santa maría de los ángeles se apaga el fuego los cuatro hermanos instalaron al hermano en la umbrosa cabaña de la porciúncula en pleno bosque a unos cuatro metros de la capilla de santa maría reparada con sus propias manos es primavera hermano león no no hermano francisco estamos en los primeros días de otoño siento el perfume de todas las flores el rumor de todos los bosques la frescura de todos los prados parece primavera qué dicha quién sabe si ha estallado en mis venas una primavera me siento tan feliz hermano león dile a fray pacífico que convoque a los hermanos juglares aquellos que le acompañan como coro en sus salidas trovadorescas que se instalen en este bosque y que no cesen de cantar el cántico día y noche ahí fuera a pocos metros de esta cabaña hasta que yo descanse en el señor con su regreso a la porciúncula teatro de tantas consolaciones divinas pareció reanimarse el enfermo era apariencia sin embargo las extremidades y el entre los tenía completamente hinchados presentando una figura deforme le quedaban pocos días de vida el hermano dolor lo trataba cada vez con más delicadeza la belleza del atardecer y la paz del crepúsculo tejieron una vestidura y con ella cubrieron su rostro hasta el postrer suspiro su alma navegaba por los mares de la eternidad hermano león escucho la música callada de violines y arpas de oro las melodías vienen desde muy lejos al decir esto el hermano parecía regresar de un largo viaje cuando descansar en los brazos de mi padre tengo el alma errante de los expatriados cuando divisare las doradas colinas de mi patria escribe hermano león soy un río cuando descansare en el mar todas las tardes las grandes aves vuelan desde mis nidos hacia las montañas eternas cuando llegarán dónde está aquel que busca mi alma eres el agua inmortal porque no apagas mi sed las cuerdas de mi arpa están tensas pulsa señor sin miedo no importa que se rompan con tal de que saques una melodía inmortal apaga apaga la lámpara señor que quiero dormir los cuatro leales veteranos no se separaban un instante de su lado el cántico no cesaba en el bosque aledaño el cuerpo de francisco no tenía parte sana como no se rompía aquella ánfora su supervivencia parecía un prodigio el hermano dolor se mantenía delicado y cortez con francisco todo fue hermoso pensaba el hermano mirando hacia atrás aquella mañana la piedad de dios me dio la victoria más importante de mi vida se refería al episodio en que depositando las ropas en las manos de pietro bernardone quedo desnudo delante de todo asís león maceo ángel rufino aproximaos y despojadme de todas las ropas los hermanos vacilaron será que el hermano delira pensaron en vista de su vacilación francisco les dijo viejos camaradas de mil combates no vaciléis el padre me echó desnudo a este mundo y desnudo quiero volver a sus brazos quiero morir desnudo como mi señor jesucristo quiero morir en los brazos de la dama pobreza y en el seno de la madre tierra mi hermana proceded pues a retirarme las ropas uno por uno le despojaron de sus vestidos hasta dejarlo completamente desnudo a los cuatro hermanos se les fue el suelo toda la fortaleza y rompieron a llorar como niños incluso el más sereno rufino francisco tapaba con su mano derecha la llaga del costado era un cuerpo hinchado líbido martirizado por las penitencias y las enfermedades qué espectáculo ahora tomadme y depositadme sobre la tierra desnuda les dijo lo tomaron con suma delicadeza y lo colocaron sobre el suelo de tierra el hermano cerró los ojos hizo un recorrido mental por los veinte fecundos años y sintió una inmensa satisfacción y gratitud por la misión cumplida abrió los ojos y dirigiéndolos a los hermanos dijo con voz vigorosa con la gracia de dios he cumplido mi deber que cristo os ayude a cumplir el vuestro hermana madre tierra quiero dormir en tus entrañas pero antes de dormirme escucha los latidos agradecidos de mi corazón gracias por tus limpios arroyos ellos nacen en las altas vertientes sus aguas son frescas porque corren por las sombrías hondonadas y sacian la sed de los caminantes gracias hermana tierra por las cuevas y cavernas en ellas resplandece de manera especial el rostro de dios en ellas pasan las noches los peregrinos en ellas se calientan los mendigos en invierno con fogatas en fin son moradas para los pobres gracias hermana tierra por tus duros pedernales que nos dan el fuego el cual ilumina la noche nos preserva del frío alegra la vista cauteriza las heridas y purifica la tierra gracias hermana tierra por tus vientos y brisas ellos nos refrescan en el estío en sus alas se esparcen las semillas de vida y ellos mueven las aspas de los molinos gracias hermana tierra por las hortalizas los trigales los huertos de frutas las fuentes de agua fresca por los árboles donde anidan los pájaros gracias hermana tierra por la cuna que nos prestas para dormir el sueño eterno todo esto dijo el hermano con los ojos cerrados y haciendo desnudo en el suelo boca arriba luego intentó ponerse boca abajo para besar la tierra en señal de gratitud no pudo entonces apoyó las palmas de sus manos sobre el suelo y dijo gracias hermano león dile a fray pacífico que entone el cántico del hermano sol fue un espectáculo para conmover a las piedras a pocos metros de la cabaña los hermanos cantando a todo pulmón el cántico los cuatro veteranos además de fray bernardo y algunos más llorando a mares fray león con una rodilla clavada en el suelo apoyando su cabeza en la pared de la cabaña llorando desconsoladamente el hermano desnudo en el suelo con los ojos cerrados y el rostro apacible repitiendo las estrofas que en el exterior cantaban los hermanos terminada esta liturgia de cortesía para la dama pobreza y gratitud para la madre tierra el hermano no quiso que lo levantaran todavía esperó a que le prestaran como limosna alguna prenda de vestir ya que siendo un verdadero pobre no tenía derecho a nada manifestó esta idea y el guardián de la porciúncula le trajo algunas prendas de vestir y se las entregó diciéndole entre sollozos te presto esta ropa interior esta túnica y esta capucha y para que conste y sepas que no tienes propiedad alguna sobre ellas te prohíbo por santa obediencia que las des a nadie era la fórmula de la pobreza absoluta y altísima al oír estas palabras aquel agonizante pareció resucitar vibró todo su ser se estremeció su alma de indecible alegría levantó los brazos y dijo bendita seas mil veces santa señora pobreza que nos libertas de todas las cadenas y nos arrojas desnudos y libres en los brazos de dios entonces pidió que lo colocaran de nuevo en el lecho así lo hicieron con infinita veneración el hermano crucificado fue apagándose como un sirio su voz era cada vez más débil su rostro estaba vestido de la dulzura del paraíso el cántico seguía resonando en el bosque casi sin tregua día y noche diferentes grupos de hermanos se turnaban para cantarlo sin cesar en un momento el hermano dijo es el preludio preludio de la sinfonía eterna fue despidiéndose de todos hermano león le dijo camarada fiel de mil batallas secretario y enfermero mi madre en tantas jornadas me despido perdóname por haberte arrastrado por caminos pedregosos en nuestras andanzas caballerescas por cristo todas las palabras del lenguaje humano quedan cortas para expresar la gratitud que siento por ti te bendigo más de lo que puedo y te espero de pie bajo el gran arco de la eternidad adiós fray fray león ni siquiera escuchó estas palabras estaba derribado por la emoción y las lágrimas dirigiéndose al primer compañero fray bernardo e imponiéndole las manos le dijo absuelvo y bendigo cuanto puedo y aún más de lo que puedo a todos mis hermanos ausentes haz que les lleguen estas palabras y bendícelos en mi nombre sospechando que pronto sería objeto de persecución y no se equivocó añadió es voluntad mía que en la orden siempre sea amado con particular afecto mi querido hermano bernardo quien fue el primero en dar sus bienes a los pobres y en emprender conmigo el camino del evangelio en esto llegó un hermano proveniente de san damián diciendo que clara y las hermanas pobres estaban llorando inconsolables para ellas envió este mensaje yo el pequeñito hermano francisco deseo seguir hasta el fin la pobreza del señor y de su santa madre y le suplico de rodillas a ustedes mis señoras que nunca se aparten de este camino por más que otra cosa les aconsejar en algunos volviéndose al mensajero añadió dile a la hermana clara que le prohíbo dejarse llevar de la tristeza y que sea en esta oportunidad la gran dama que siempre fue acordándose de su amiga romana jacoba de setesolios dijo muy triste me pondría si se enterase de que salí de este mundo sin antes avisarle y comenzó a dictar para ella una carta que decía así a la dama jacoba sierva de dios el hermano francisco pobrecito de dios saludo en el señor y unión en el espíritu santo amiga carísima debo avisarte que se acerca el fin de mi vida por tanto ponte pronto en camino si quieres verme todavía vivo trae contigo una mortaja de saco para envolver mi cuerpo y cuanto sea necesario para la sepultura te ruego traerme también de aquellos pastelitos de almendras que solías prepararme cuando estaba enfermo en roma hasta ahí llegó el dictado de la carta en este momento entró en la choza un hermano diciendo hermano francisco la noble dama jacoba acaba de llegar con sus dos hijos alabado sea dios exclamó el hermano abridle la puerta pues no rige para fray jacoba la prohibición de entrar aquí mujeres era otro espectáculo la elegante dama romana con sus hijos y séquito con sus perfumes y vestidos de encajes en la choza mortuoria del pobre de dios desbordando costumbres monacales de clausura sorprendente libertad de hijos de dios después de saludarse le preguntó francisco si había traído los pastelitos de almendras ante la respuesta afirmativa de la dama el pobre invitó a todos los hermanos de la cabaña diciéndoles venid acá todos y comamos los sabrosos dulces preparados por fray jacoba estaba escrito en la vida de este hombre que todo sería sorprendente la víspera de morir en torno de un agonizante en la cabaña mortuoria comiendo alegremente golosinas fue un espectáculo único en la historia del espíritu qué libertad qué madurez con la llegada de fray jacoba pareció reanimarse el hermano pero enseguida se hundió de nuevo en la agonía en realidad le faltaban pocas horas de vida levantando levemente la voz y dirigiéndose a los hermanos presentes les dijo cuando me veáis en las últimas ponedme en el suelo como ayer y cuando haya expirado dejadme todavía en el suelo el tiempo que se tarda en andar una milla desde la espesura del bosque subía cada vez con más fervor el cántico del hermano sol a las voces del bosque se agregaron las voces de la cabaña y a las voces de la muerte no había estertores el pobre de dios se apagaba como un humildecirio como la luz de un candil cuando se acaba el aceite los cuatro veteranos y leales hermanos clavados en cuclillas en torno al lecho mortuorio no se apartaron ni un instante a estas alturas no les suministraban medicinas todo estaba consumado simplemente aguardaban a que el fuego se apagara so lente y sin suspiros solo fraile león tenía desahogos más compulsivos por esta razón se levantaba iba al otro costado de la cabaña hincaba una rodilla en el suelo apoyaba el codo sobre la otra rodilla recostado en la cabeza sobre la pared en esta posición permanecía largas horas llorando inconsolablemente no le importaba que lo vieran llorar y al parecer la fuente de sus lágrimas era inagotable la voz de francisco era debilísima y cuando sus labios comenzaban a moverse los hermanos se le aproximaban para escuchar sus últimas palabras hermano león dijo el hermano oigo las campanas de la eternidad me están llamando a la fiesta qué alegría hubo un largo silencio de pronto inesperadamente como quien llega de regiones desconocidas el pobre de dios levantó la voz y dijo hermano león escribe estas mis últimas palabras mi señor me arrastraré de rodillas hasta tus pies me sentaría tu sombra y cubrirá con las dos manos mi desnudez con tus manos tomarás mis manos me levantarás me abrazarás y me dirás eres hijo de mi amor y sombra de mi sustancia me besarás en la frente y colgarás una guirnalda a mi cuello pondrás anillo de oro en mi anular y vestido de príncipe sobre mi desnudez y me dirás hijo mío mírame a los ojos mírame y allá lejos sobre las últimas laderas de tu corazón veré escrito mi nombre y yo te diré déjame entrar en ese mar y tú me dirás entra y avanzaré mar adentro y me perderé allí y perderé la cabeza y soñaré no te da vergüenza tenerme por hijo te preguntaré y me responderás no has visto escrito tu nombre en el rincón más florido pondrás tus mejillas sobre las mías y me dirás por los espacios siderales no hay otro eres el único mi dios es verdad que me soñaste antes de que el rocío apareciera en la madrugada es verdad que tus pies caminaron por los siglos y por los mundos detrás de mi sombra fugitiva dime es verdad que cuando me encontraste el cielo se deshizo en canciones es verdad que cuando se me rinden los ojos y me entrego en brazos del sueño tú quedas a mi lado velando mi descanso qué tengo que darte te preguntaré el darme corresponde a mí a ti sólo el recibir responderás lenguaje del amor responderás esta noche llegaré a tu casa me acostarás sobre un lecho de flores entornarás las ventanas para que la luna no me den los ojos te diré vengo de lejos soy un niño cansado y herido y tengo sueño con manos de madre me tocarás los ojos y me dirás duerme y me perderé en el mar se hizo un larguísimo silencio nadie hablaba todos miraban al agonizante un hermano leyó el evangelio de la pasión según san juan era el atardecer del 3 de octubre de 1226 los últimos rayos de oro cubrían de nostalgia y aires de eternidad los picos más altos de los apeninos la tierra había entregado su cosecha dorada y presentaba el rostro de satisfacción de quien ha inesperadamente el agonizante abrió los ojos hizo ademán de incorporarse diciendo ya llega ya llega había en su voz y en su expresión algo de ansiedad mucho de alegría y una cierta sensación de alivio de quien va a ser liberado de la cárcel los hermanos lo miraron expectantes el agonizante se hundió de nuevo en su lecho y quedó en silencio respirando con dificultad a los pocos minutos abrió de nuevo los ojos y esta vez sin ninguna ansiedad y sin moverse dijo ya ha llegado con voz debilísima añadió hermanos ayudadme a incorporarme los cuatro veteranos lo tomaron con gran veneración y lo sentaron en el lecho mortuorio extendió los brazos y mirando hacia la puerta de la choza dijo con voz apagada bienvenida seas hermana mía muerte no sé por qué todo el mundo te teme tanto amable hermana eres la hermana libertadora llena de piedad qué sería sin ti de los desesperados de los sumidos en la cárcel de la tristeza nos libras de este cuerpo de pecado de tantos peligros de perdición nos cierras las puertas de la vida y nos abres las puertas de la vida luego dirigiéndose a los presentes les dijo caballeros de mi señor si en el transcurso de nuestra breve vida hemos rendido cortesía caballeresca a nuestra señora pobreza es correcto que lo hagamos ahora con la señora hermana muerte que acaba de llegar para librarme de la cárcel del cuerpo y llevarme al paraíso inmortal e improvisó una liturgia caballeresca mandó al médico que se plantara en la puerta de la choza y que como introductor de embajadores anunciara solemne y gozosamente la llegada del ilustre visitante pidió a los hermanos que lo colocaran en el suelo por última vez los cuatro leales veteranos lo tomaron con infinita reverencia y lo colocaron en la tierra sobre una piel de oveja el hermano mandó que en honor de la pocos minutos después el moribundo comenzó a rezar el salmo con mi voz clamé al señor los hermanos lo continuaron el hermano tenía 45 años en 20 años escasos había consumado esta singular historia del espíritu en el bosque y en la cabaña los hermanos seguían cantando fervorosamente el cántico del hermano sol el hermano yacía en el suelo ya no se movió más todo estaba consumado en este momento se formó espontáneamente sin ningún plan premeditado un cortejo triunfal que acompañaría al pobre de dios hasta el umbral del paraíso abrían la marcha los ángeles arcángeles querubines serafines principados y potestades ocupaban el firmamento de un extremo a otro y cantaban osanas al altísimo y a su siervo francisco luego venían los jabalíes lobos zorros chacales perros pumas bueyes corderos caballos leopardos bisontes osos asnos leones paquidermos antílopes rinocerontes todos ellos avanzaban en orden compacto no se amenazaban ni se atacaban los unos a otros al contrario parecían viejos amigos detrás volaban los murciélagos mariposas abejas cóndores colibríes alondras moscardones golondrinas grullas sorzales pinzones perdices gorriones ruiseñores mirlos gallos gallinas patos había tal armonía entre ellos como si toda la vida hubieran convivido en el mismo corral en la mejor camaradería más tarde seguían los caimanes delfines hipopótamos peces espada ballenas pejerreyes dorados peces voladores truchas era admirable los peces grandes no se comían a los peces chicos parecían hermanos de una misma familia finalmente cerraban el cortejo las cobras anacondas víboras boas lagartos lagartijas dinosaurios pectosaurios y serpientes de cascabel mientras en el bosque de la porciúncula no cesaba de resonar el cántico del hermano sol todos estos hermanos cantaban gritaban piaban grasnaban rebuznaban silbaban bramaban aullaban ladraban rugían balaban mugían desde el principio del mundo no se había escuchado semejante concierto todas las criaturas según su naturaleza cantaban aleluyas a su amigo y hermano francisco y francisco y las criaturas alababan al unísono al altísimo creador detrás de este escolta triunfal el hermano de asís sentado sobre un burrito se despegó de la tierra y empezó a cruzar los cielos se había abierto la puerta grande del paraíso como en las grandes solemnidades desde el día de la ascensión no se había abierto esa puerta el pobre de dios arrastraba consigo a toda la creación al paraíso había reconciliado la tierra con el cielo la materia con el espíritu era una llama desprendida de leño era la piedad de dios que retornaba a casa lentamente muy lentamente el hermano fue internándose en las órbitas siderales fue alejándose como un meteoro azul hasta que se perdió en las profundidades de la eternidad hasta que se perdió las piernas todavía no viene hasta que se perdió la mitad se perdió en las piernas la ciudad